En las mañanas de Voxday Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hola Jesús, esas palabras con las cuales nos dirigimos a Él no son palabras despectivas, sino que por el contrario en su saludo de confianza con el cual iniciamos este nuevo día. Por eso quiero también no únicamente decirle hola Jesús, hola televidente, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hola mi querido oyente de Voxday Radio, que en estos momentos está en sintonía con todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están para iniciar este día? ¿Cuáles son sus mejores disposiciones para que este día sea un día lleno de gozo, lleno de regocijo, lleno de paz, lleno de muchas cosas buenas? Pero sobre todo lleno de ese interés de que las cosas hoy nos salgan lo mejor posible. Vamos a reflexionar acerca del mensaje que el Señor nos quiere transmitir para el día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor que nos conceda siempre esa luz que tanto necesitamos para que su palabra toque realmente nuestros corazones. Tomado del Evangelio según San Mateo. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide un pan? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se los pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿qué mensaje tan interesante que el Señor nos quiere transmitir en este momento? Es un mensaje que toca indudablemente con esa dimensión con la cual muchas veces nos dirigimos a Dios. Y es con el pedir. Incluso el apóstol San Pablo nos dice, pedimos pero muchas veces no sabemos qué pedimos. Porque pedimos lo que realmente no es fundamental para nosotros. Lo fundamental para nosotros como cristianos es pedirle al Señor que nos asista con la gracia de su Espíritu todos los días. Que ese Espíritu sea el que motive nuestros corazones a hacer las cosas bien. A buscar siempre aquello que agrada a Dios. Que el Señor nos asista con la sabiduría. Esa que lo aconsejó incluso a Él cuando creaba el mundo. Cuando creaba al mismo ser humano. Es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a pedirle al Señor. Y lo demás entonces nos decía el texto del Evangelio. Se nos puede dar incluso por añadidura. Mis queridos hermanos. La invitación que el Señor nos hace hoy. Es para que nos pongamos siempre en una actitud totalmente confiada. Y cuando nosotros nos ponemos en esa búsqueda. Y en esa acción de pedirle al Señor. No es el pedir y quedarnos estáticos. Señor que tal vez hoy tenga esto. Hoy Señor que tal vez hoy tenga aquello. Y me quedo como que esperando que eso me llegue así como por arte de magia. No, también debe existir por parte de nosotros un compromiso de ir a buscarlo. Por eso esas acciones que el Señor nos va diciendo a través de la oración. Y sobre todo en esas oraciones de súplica. Es una oración con una lógica clara. Pidan y se les dará. Busquen. Y entonces se encontrarán. Toquen y se les abrirá. No es simple llanamente quedarnos para pedirle al Señor. Señor que hoy yo tenga cosas buenas. Señor que hoy yo tenga esto. Señor que hoy tenga para aquello. Señor que hoy tenga lo otro. No. La lógica que nos está pidiendo el Señor es. Pidan. Se les dará. Busquen. A ver. Busquemos los medios. Busquemos las formas. Busquemos los mecanismos que tenemos. Para poder buscar aquello que nosotros estamos pidiendo. Porque una de las cosas. O uno de los ejemplos de pronto más. Necesarios para poder nosotros. Decir esto es. Señor. Que mañana yo tenga para poder pagar el recibo del agua. Por ejemplo. Pero si yo no salgo a trabajar. Si al menos no busco las formas de cómo hacer que. Me entren unos ingresos económicos. Por eso hay que buscar. Cómo eso que yo le pido al Señor. Lo puedo ir alcanzando en la vida. Toquen. Y para poder tocar. Es necesario que nosotros. Rompamos con esas tibiezas. Rompamos con esos temores. Rompamos con esas. Con esas penas. Ay es que a mí me da pena. Ay es que yo no sé qué más. Ay es que a mí me da vergüenza. No. Por eso esto requiere también. De que asumamos un riesgo delante de Dios. Que seamos arriesgados. Queridos hermanos. Hagamos de esta lógica que el Señor nos presenta. A través del Evangelio. Una oportunidad para que nosotros realmente. Busquemos a través de estas acciones. Lo que realmente hace feliz al hombre. Pidamos lo que el Señor quiere que nosotros pidamos. Y Él que es un Padre bueno. Que es un Padre amoroso. Que es un Padre que siempre complace a sus hijos. Nos dará lo que realmente le pidamos. Y lo que le tenemos que pedir al Señor. Es su espíritu. Lo que le tenemos que pedir al Señor. Es la sabiduría. Que el Señor bendiga a sus hogares. Que el Señor bendiga a sus familias. Que el Señor bendiga a sus trabajos. Y que de cada día. Seamos capaces de ser más confiados en Dios. Que la fuerza de Dios. Y el amor de Dios. Se derrame en esta bendición. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas. Para comenzar tu día con la gracia de Dios.